¡Yeah! ¡Loquísimo! ¡Ya tú sabes! Bonnie Blanco y José José X son los integrantes de Loquísimo Boys. Un dúo de talentosos jóvenes radicados en New York, Estados Unidos, quienes recientemente realizaron su primera gira promocional por su natal República Dominicana. La gira, que los llevó a visitar los más importantes medios de comunicación y los programas de radio y televisión de mayor rating, se inició el pasado 29 de agosto, extendiéndose hasta el domingo 6 de septiembre. ¡Loquísimo Boys! Con este tour promocional, dio a conocer su nueva producción musical, Superstar Music. De este nuevo álbum, ya están sonando en la radio dominicana varios temas. Loquísimo se vino a quedar... En Bonao, tierra natal de los integrantes de Loquísimo Boys. Visitaron la estación radial, la calle 96.3 y el espacio televisivo, Gozando a Mil, de Yuna Visión. Estamos aquí en la calle, como es, en el infama.com. En brega tenemos acá a los muchachos loquísimos, los loquísimos reggaetones. Los loquísimos, los loquísimos, los loquísimos. Ajá, los loquísimos, ajá. ¡Métale, loquillo! Si te gusta ya gozar, pues ya échate pa' acá, que estamos ya en la calle cuando ven improvisada, cuando ando como nao, andes que era acelerada, busca el trago, el esquina, pues si metes al almao, en mi coro está guillado, andes que era fusilado, los mujeres están enviados, andes que eres doy armado, es lo que tú quieres ver, échale, échale otra vez, mamacita, como ves, esta noche es reggae. Y están aquí los muchachos, lo loquísimos, ese concepto loquísimos, háblame de eso, dame a conocer, déjame a conocer lo que es el concepto loquísimos. Mi gente, lo voy a enseñar, nosotros somos artistas, no somos reggaetoneros, nosotros somos música diferente. Ahora mismo tenemos un mambo que viene por ahí bien fuerte, que se llama... Amaneciendo, borracho en otra cama, Amaneciendo. Quiero que lo muevas tú, yo sé que tú estés en ambiente, y quiero que lo muevas tú, toda Europa está presente, y quiero que lo muevas tú, te gustó y te encantó, y quiero que lo muevas tú. Yo sé que quieres beber, gozar hasta el otro día, aquí se siente poder, libera tu energía, como ven, camíname ligero, tócame entero, mientras yo te agarre el pelo, que te deseo. Tú sabes, traigo lo que pidas, tengo que me sobra, y si quiero un poco más, no pares, que vivo la vida, música bebida, déjame el amigo, sal. Loquísimo, like, abróchate bien, disfruta el ride, la forma que gozo, momento especial, toma, busca un cubo y aire. ¿Qué triste me siento yo, cuando todo se acabó, mi suerte le pide adiós, que me ayude este dolor, que triste me siento yo, cuando todo se acabó, mi suerte le pide adiós, que me ayude este dolor. En la ciudad de la Vega, fueron acogidos en el Supercam de Julio César, de Vegavision. Let's go. Preparo un informe y la capa Superman, el género se cae, quiero poder salvar, quien más capaz, llegan los hostels, Ferrari, drop top, llamante en el wire, tiene par de pesos, yo tengo más, porque tengo el flow internacional, el profesional, no cambia el canal. Los quito en el hotel, amaneciendo. Let's go. Déjame llevarte para el hotel, soy la conexión como Codetel, raperos pagados, me pide placer, el carro con aro, color pastel, hey, sabes que yo soy el rey, mejor jugador, doble player, pro partiendo Scarface, el corazón te late, vengo ready pa' combate. Legal. Si tú te sientes caliente, quiero que lo muevas tú, no sé que tú estés en ambiente, quiero que lo muevas tú, toda broma está presente, y quiero que lo muevas tú, te gustó y te encantó, y quiero que lo muevas tú. DJ los platos, dale volumen, la estrella del flow, te subo a la nube, champaña que pume, mujeres y blumen, friki la quiero, de lunes a lunes, dinero lo voto, mano a los dudes, te lleno de alcohol, la herida te cune, yo sé José, si no nos haces ready pa' pa' ustedes y nosotros, si no nos haces ready pa' pa' romper como siempre, entonces tú sabes. Johnny y José son Loquísimo Boys, en vivo. Santiago, la ciudad corazón, y centro mismo del Cibao, brindó un gran apoyo a Loquísimo Boys, en los canales de televisión, y las emisoras de radio, se les acogió como las estrellas del reggaetón, que son. Presentándose en espacios como ustedes y nosotros, el show de Nelson Javier, la estación La Calle 96.3, el toque de queda, entre otros programas. Quiero que lo muevas tú, me gustó y me encantó, y quiero que lo muevas tú, yo sé que quieres ver, me vergonzarte al otro día, aquí te sientes poder, libera tu energía, como se baila, como se goza, así que acércate a mí, la noche corta. Espera, ser caliente, quiero que lo muevas tú, yo sé que tú estés en ambiente, quiero que lo muevas tú, toda Europa está presente, quiero que lo muevas tú, te gustó y te encantó, y quiero que lo muevas tú, yo sé que quieres ver, gozarte al otro día, aquí te sientes poder, libera tu energía. ¿Dónde se hace? ¿Dónde se hace? All right. Boni Blanco, tu sabes, representando a Bonao City Bonao City, que a Bonao le gusta mucho, que a Bonao, Bonao es caché Tu sabes como a Bonao, allá somos todos así Pero ustedes vienen fuera, si a ti también fuiste con Frensiquito No, no, yo no, yo no creía que... Aquí, pero Rorrijo estaba muy cómodo Sí, no, bien cómodo, además tu bebo de la también ¿Qué número estás? Eh, no sé Van conmigo Ah, no Tu sabes que toda la vida se queda Déjalo aquí en Santiago, para que Santiago te recuerde Está bien Vamos a hacer otro loco, ¿le parece? Dale para allá José José, ¿no? No, no, José 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 Lo está maticando, por verdad No, pero no voy a pelear, pero no maticar y tanto ¡Suelta! Ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, si me churre Ella lo que quiere es comer, si me churre